Muy buenas a todos chicos y chicas que tal estáis, bienvenidos a un capítulo más de Let's Play de Dragon Age Origins y como dije en el capítulo anterior vamos a comenzar si o si la canción de Leliana, este DLC precuela a los eventos de Dragon Age Origins y porque decido meterlo así entre medio en plan flashback, en plan modo Naruto, como se suele decir, en plan marcarse una narutada, no de flashbacks pues porque en el capítulo anterior Leliana ya nos habló mucho más sobre su pasado, sobre su madre, la canción, nos cantó una canción así en pleno episodio a modo de musical así que dije, bueno, ¿por qué no dedicarle ya ahora mismo un pequeño parón a la campaña principal y dedicarle pues lo que viene siendo su DLC? que por cierto, acabo de repasar la línea cronológica y después del juego base no viene esto, viene la expansión así que chicos, una vez que hagamos el juego base nos iremos directamente a la expansión y cuando terminemos la expansión tenemos que venirnos aquí para terminar Dragon Age Origins y dejarlo todo listo para comenzar Dragon Age 2 así que nada más, vamos a comenzar la canción de Leliana, vamos a darle a jugar y vamos pa'lante Hubo un tiempo en el que habría hecho cualquier cosa por Marjolaine y cuando quiso extender el juego orlesiano de la intriga de Adenerim la seguí sin dudarlo Habla ella, ¿eh? Habla... Habla Leliana Vamos a ver ¿Quieres saber un secreto? Esta historia de la gente maldita, hace mucho tiempo, sé lo que sucedió y lo que es verdad pero no sé cómo debería terminar Déjame decirlo una vez y quizás juntos, veremos Sketch y Tuk Leliana dejó un poquito más joven Está cambiada aquí Leliana, ¿eh? Tiene coletilla y todo Marjolaine Más de planos, favoritos, todo lo que nos espera Estamos aquí para mostrar cómo orles comandó el juego Tiene varios trabajos y una escena personal de mi propia pero el resto de la noche es tuyo ¿Crees que estás en la parte? Tweety thing. Sabes que estoy listo para nada. Claro que estás. Estás mi. Estaré mirando. No me dejaré. Me encanta ver que te voy. Me retrasa a la esterna. Focusing. Esto suena divertido. Somos un enano. En el grupo. Nueva visión. El juego. Vamos a ver. El juego. Has llevado el juego orlesiano de intrigas a Daenerys tras meses de preparativos. Esta noche tienes varios encargos pendientes, entre ellos venganzas, robos y simplemente sembrar el caos. Marjolaine está segura de que cumplirás con sus expectativas y de que incluso las superarás. Por eso eres su favorita. Y aquí tenemos varios. Derrota a los guardias del Van Perrin, robo en el mercado y la venganza de Marjolaine. Entre tus encargos hay algo de carácter personal. Al parecer el capitán de la guardia de Daenerys le hizo algún tipo de juguerreta a Marjolaine y ésta quiere vengarse. Se ocupará de hacerlo ella misma. Será interesante ver qué trama. Sea lo que sea, casi te compadeces del hombre. Y mata al deslenguado. Vale. Pues eso que somos. Una bardo pícara. Un guerrero. Como podéis ver. Y un mago. Vale. La Eliana, obviamente, tiene que ir todo a destreza. Vale. Y sus talentos tienen que ir en arquería. Sus talentos tienen que ir en arquería. Este hombre, pues, obviamente, tiene que ir a guerrero. ¿Qué armas lleva? Escudo. Vale. Lleva escudo y espada. Con lo cual, obviamente, perfecto. Y este chaval, sanador. Mago sanador. Después de primordial, nada. Es mago sanador. Así ya vamos, listos. Tengo segunda... Sí. Voy a ponerme la segunda. Mejor ponerse la segunda. Vale. Pues... Parece ser que tenemos trabajo. Estamos en Denerim, ¿eh? En la ciudad de Denerim. Importaciones de importación. El hombre cree que es clever. ¿Importaciones de importación? Vamos a robar las collas. No quiere. No quiere. No quiere. No quiere. Ah, no quiere. ¿O sí? A ver, compañero. Vosotros sois los que tenéis que... Vamos a hacer un tiro rápido, ahí. Tirito rápido. Ahí, ahí, ahí. Perfecto. Por cierto, me voy a poner las cataplasmas aquí. A ver, ¿qué robamos más aquí? Reliquias de Renwald. Reliquias de Reliquias de Renwald. Como si él los encontró. Ahí está nuestro trinket norte norte. No es tan bonito como lo recuerdo. Tal vez estas cosas tengan mejor uso. De que simplemente venderlas. Vale. Vamos a ver lo que podemos hacer para el señor Renwald. A ver, ¿qué más? Aquí tenemos otro objetivo de misión. Misión actualizada. ¿Cuál? Roba de nuevo las tres colecciones. Y aquí. Finery. Este señor Wally ha claramente nunca he estado en Orlais. Vamos a poner estos para mejor usarlo. Vale A ver Has aliviado los mercaderes de Ferelden De sus ganancias de procedencia ilegítima Guárdalos para revenderlos y cobrarás otra vez por ellos Aunque infligirles más frustración No tiene precio Vamos a colocar aquí Los vestidos y todo ese rollo Yo creo que sí, está bien Has intercambiado los objetos ilegítimos Entre los mercaderes para sembrar la duda Sobre quién le robó el qué a quién El mercado será un hervidero de diversión Los próximos días Bien, ahora falta Algo más Tiene faltando Por aquí que tenemos Ah, los vestidos Mierda Cuidadito aquí Por cierto, ¿qué nivel somos? Niveles 10 Todos Vaya, hombre Venga, a por ellos A por ellos Vamos Bien A ver, los vestidos Estaban aquí, ¿verdad? Ay, mierda Podría haberme Vaya, hombre No tengo nada, entonces ¿Qué? Una caja aquí Y esto es Nuestro cliente te quiere muerto Por mí bien Por mí bien, porque no vas a Sobrevivir Espina bastarda Pieza de cuero Magistral Cadáver Traje de campaña Orlesiano Has encontrado parte De una armadura de cuero Orlesiana Que es una obra maestra Nadie sabe Qué hace en Ferelden No parece que esté cortada Sino desmontada Tiene un sello grabado Que apunta Que hay seis piezas En total Vale ¿Podemos hacer algo ahora? ¿Misión actualizada? A ver Te ha sumado a la destrucción Del capitán de la guardia Ems Por parte de Marjolaine Es posible que puedas Abochornarlo más Si das con las herramientas Vale Aquí hay otra caja Está aquí, ¿no? Marjolaine Parece ser En plan Está invisible Es que podemos encontrar más por aquí Bolsa del colectivo de magos Nota del colectivo No, esto no En el mercado Se ha encontrado pistas Del lugar donde un colectivo de magos Guarda un tesoro Busca más pistas en el mercado Y libera a sus magos Ferelden O sea, su preciosa carga Mucha gente aquí Un viejo pozo Ah, bueno, claro Aquí podríamos haber tirado el cadáver El pillo de la colecta ¿En serio no hay nada más que podamos hacer? No me lo creo A ver A ver, por aquí Bueno, hay una caja Vale Parece que aquí están Estos de aquí El Van Perrin Vale Madre mía Madre mía, tú ¿Dónde? Que no lo veo Ahora Uh, vale Vale Ahora sí Podemos hacerle pasar más vergüenza Al tío este Pues así Un añadido antirreglamentario Bueno, pues parece que está todo completado, ¿no? Lo único que me queda Es esto Pero supongo que aquí Todo listo, sí Vámonos, sí Todo listo ya ¿Yo por mí? Un poquito de café Parece que a ti también te encanta Obviamente Leliana Es, eh, lesbiana Vale Creo, creo que era lesbiana Y además aquí se ha visto Vamos, y esto no es Aquí yo colocaría el meme, ¿no? De, de Gay Silence En plan Cuál es la misión ¿Cuál es la misión? Vamos ya Vale Vale, pues parece que vamos ya directos a un sitio ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la misión? Ah, no puedes venir a Deneram Sin visitar la estación de la hermosa ¿Tú estás mal? La hermosa es la que Y la mayoría de la patrón Ha habido a algún tipo de problemas En el mercado Nosotros trabajadores Queremos plantar Algunos Embarrañados Papos Under el cobre De la burglaría Se supone que Están aquí Alla No me das más detalles ¿Cept anything else to yourself? Like Where the papers are Or Who hired us I think that they are Payments Suggesting mistresses And you know As well as I That we do not need to know The players We let nobles Decide who to blame We are just The enablers of the game That's it Now we split To divide the gold Find a fun way in And put the papers Where they can be found But are not obvious In the bedroom Nice and personal Don't keep me waiting Ok Vale Tenemos niveles Cada uno Destreza Esta noche No es de sombras Que haremos un poco De caos Para ocultar Nuestra verdadera Intención Ok Fuerza Vamos a meterle Constitución Porque si no Y tu Voluntad Y magia Y Más cosas aradoras Vale Vamos a mirar La misión El juego Marjolaine Te ha sorprendido Con un encargo Adicional Has de poner en evidencia A alguien que vive En la casa del Arl De Denerim Esta parece una fortaleza Pero Marjolaine Se muestra confiado Como siempre Ábrete camino Y siembra el caos Para que los papeles Pasen desapercibidos La casa del Arl Es como Me sube de nivel Me da experiencia Chicos Hola ¿Me dejáis sola En serio Contra este pavo? Vale ¿Me dejáis solos? Se ha bugueado La Se ha bugueado La Vale Grupo de un soldado Fancy Uniforme ¿Soldados En la casa del Arl? Más razón Para deshacernos De la casa 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 Joder Me vienen todos a mi Tío Estaría bien que me curases Que es Sketch ¡Vale! Tenemos que encontrar eso de ahí Tu madre dijo lo mismo Sí, bueno Vamos a esconder los cadáveres ahí Vale Perfecto Pues vámonos Subamos a la casa del noble Pa' adentro A ver que nos depara Este sitio Me había infiltrado entre la aristocracia de Orlais muchas veces Un robo no era nada difícil para mí Fuera quien fuera el noble En Orlais, vale Es otra tierra, vale Aparte de Ferelden En la que allí los magos Creo Creo recordar que allí los magos no sufrían Nada, ¿no? Eran como incluso Creo recordar que los magos allí No sé si era Orlais o otro sitio En el que los magos Eran como Incluso Podían llegar a ser nobles Es por allí Vale, hay que ir por aquí por cojones Venga A matar un poquito Vale Ojito, ¿eh? Buah, chaval Estás muertísimo, ¿no? Me han dicho Ese chico apunta maneras De ser un hijo de puta Pero me vale Ese chico apunta maneras de ser un gran cabrón Pero bueno Puede que este DLC Aunque dure una hora el vídeo Lo quiero hacer en uno en realidad Me lo quiero acabar porque es corto, es muy corto Pero no sé cuánto puede durar Entre cinemática Y hacer la tarea principal Y todo ese rollo Así que intentaré hacerlo Lo más rápido posible ¡Ojo! Esa es Marjolaine, ¿no? ¿Sí? Sí, esa es Marjolaine El dormitorio principal Podemos poner los papeles en el escritorio Esta está... Leliana ya se ha mosqueado Estos documentos son orlesianos Serios orlesianos Estos documentos son orlesianos Marjolaine Marjolaine Estos orlesianos son orlesianos Esto no es un embarrasamiento de la nobilidad ¿Quién soy para decir Qué asusten a esta gente? Se parece que los conocen Muy bien Desde lo que vi Eso lo hará, Leliana Tenemos que ir a mover No me gusta esto Leliana Luego Move Ser un abardo siempre había resultado algo divertido No estaba preparada para los riesgos que Marjolaine había corrido Se suponía que... No, no he visto nada más Vamos a subir de nivel La constitución, por favor Porque si no Me voy a morir Vamos a meterlo aquí Y obviamente Aquí Vale, misión actualizada Haz participe a Marjolaine de tu preocupación sobre los papeles que dejaste Si pertenecen al ejército orlesiano ¿Cómo sugiere el sello? Dárselos a Ferelden y dejarlos en la casa del Arl Es una traición Y eso es algo muy distinto a las rivalidades del juego A ver la mochila 13 de 96, paso Pero bueno Lo que puedo hacer ¿Cuánto dinero llevo? 21 Puedo comprar cataplasmas Si, quiero comprar Estas cosillas Mucho mejor Dame esto Dame esto Voy a subir de nivel Voy a subir cosas ¿Vale? Son 15 ¿Vale? Y Dame esto Vale Ahora quiero usarlo En mi Y Aquí Por si acaso ¿Vale? Y vamos a guardar el tomo ese Para Sketch ¿Vale? ¿Vale? Eliana, no en el campo, no en cualquier lugar. El juego es una cosa. Nos vamos a ir y a la vuelta entre los nobles y los autoridades nos turnen a un ojo. Es un asunto. Pero estos papeles... Si los Seals fueran militares olesianos, entonces traerlos a Ferelden es treason. Marjolaine, no hay un ojo para un treason. Ellos te encargan en la calle. Es porque estás poniendo en peligro a todo el mundo. Nos sorprenden con esto. Si lo hubiera conocido, te habría enseñado de salir de eso. Nunca verás a quien te amabas de nuevo en Olay. Quizás te tomé de esas calles demasiado tarde, Marjolaine. Por favor, te forzaste mi mano. No lo haré, solo en caso de que alguien se descubra. No será simple. Recuerda que te pediste por esto. Lo que sea para protegernos. Gracias, Marjolaine. Nuestras vidas son muy emocionantes, ¿no? Solo estén listos. Dime un momento. Yo entiendo. Sí, venga. No las tengo todas conmigo. No las tengo todas conmigo. No las tengo todas conmigo. ¿Por dónde? ¿Por aquí? Mierda. Pinto cuidado, ¿eh? Vamos. Voy a meterme en el fuego defensivo. Mira, vámonos. Mierda. Ah, tengo que subir los de nivel. ¡Au! Hijos de puta. El puto mago de los cojones. El puto maguito, tío. Se ha cargado mi mago, ¿sabes? A ver, Sketch. Hijo, levántate. Eso digo yo. ¿Cómo se han enterado? Vale, ¿y ahora? Ahí estamos. Y ahora tú. Constitución. Métete. Porque te hace falta. Hijo mío. Esto mismo. Sí, da igual. Y escudo. Y ahora tú, amigo mío. Métete también... Esto. Porque me cago en la leche. Eh... Esto mismo. Y más cosas sanadoras. Más cosas sanadoras. Perfecto. ¡Hala! Intentemos salir de aquí. ¿Quién viene? Ya va, que yo me encargo del ballestero. Ahí está. Ahí. Bueno, mejor... Escudo rápido, porque si no... Mejor el fuego rápido, porque si no... Vale, hay que huir por aquí. Aquí. Pártense. Nos vamos. Vamos. Para encontrar a Marshal Anne. ¡Ahí! ¡Oh, ella lo hizo! ¿Por qué no está bien? Marshal Anne, yo pensé que los que pudieron, pero hay más. Está bien. Podemos decirles sobre los papeles. Hay que tener una embajada. Oligo y una petición. ¡Shh! ¡Muy hermosa! ¡Nos ha vendido! ¡Muy hermosa! Está liada con este hijo de puta, así que... Harwin. Se llama este pavo. ¡Uh! ¡Vaya golpe! Dios... Estamos en la mierda, ¿eh? ¡Hum! Es peor que perderse a la muerte, ¿no es? Cuando uno que te está cerca, está en la mierda. ¿Quién? Un amigo. Puedo ayudar. Pero tienes que encontrar tu resolución. Alguien nos está ayudando. Te escucho. O sea, cualquier ayuda... Parece que conoce a Marjolaine también. O sea, no. Entonces, no soy la primera. Tienes más de suficiente enemigos, chica. ¿Por qué te defiendas a ti? Los otros necesitan a ti, incluso si te has perdido. Y esa es una fuente de fuerza que no puedo describir. Tengo que ir. Puedes hacerlo. ¿Quién eres? ¿Cómo sabes sobre esto? ¿Sólo de mí? ¿Se largó? Ok. Vamos a subir el nivel. Vamos a subir la constitución. Y vamos a subir... Esto en arquería. A ver qué tenemos. Cuchillo y llave. Vale. Cuchillo y llave. Vale. ¿Qué es esto? Parece que estamos en la cárcel. No puedo salir por aquí, ni por aquí tampoco. Vale. Vale. Vamos a combatir. A ver, compañero. Tienes mal que Leliana es rápida. Adiós. ¡Eh, cuidado! Silas Gorthwaite. Contra Raleigh. ¡Tienes mal que Leliana! ¿No estoy contra ninguna? Lo solo quiero salir. ¿Leliana? Estoy terminada, Sketch. La línea está harta A ver el arcón este Mis cosas Mis cosas Estos son mis cosas Estos son mis cosas Vale A ti que te pongo Te pongo eso Y vas Que chutas Obviamente a ti Te pongo lo tuyo Hijo mio Y ahora os vamos a subir de nivel Tu no pareces ser nadie Voy a poner Cosas de guerrero Yo que se Y ahora tu Amigo mio Constitución Y mas cositas de mago Ahí estamos Vamonos de aquí Larguémonos Voy a activarme el fuego Rápido A ver a ver a ver Cuidado eh Cuidado con el mago Eh 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 Yo estoy un poquito En the shit Ahora estamos bien A ver a ver el mago Y todos los cojones Venga hasta luego Han matado a tu Se la han cargado Se la han cargado Es que directamente Se la han cargado Hay que salir de aquí Ya Venga Leliana Ataca Hija No te quedes ahí Con los perritos Mavaris Macho Oye Yo creo que deberías Curarte El maquito Es que no se quiere curar Por lo que parece Maravilloso No hay nadie No hay nadie No hay nadie Seguid si quieres Tengo gente Esperando A ver amiguito Venga Vamonos de aquí Y ahora ¿Para dónde? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Supongo A ver Venga Mago de los cojones Maguito De los santos cojones Tío No Atacad al mago Por dios Atacadlo Que me mata Coño Joder Anda Vámonos Hay que largarse De aquí Venga Corre Si te has salvado nos han traído a la capilla si, vamos a llevar el capítulo a una hora por lo menos, queda poco pero entre las conversaciones y demás sin duda tendrás preguntas, lo primero ¿quién eres? reverenta madre Dorothea, la líder de esta capilla supongo ¿por qué me has rescatado? porque donde estamos está claro, estamos en la capilla me ayudó ella vale, ve al grano ah, eran tuyos así que tu error lo he pagado yo, yo intenté impedirlo, quiero irme ¿me estás pidiendo que recupere los papeles? supongo que crees que esto nos da una causa común en mi profesión, la causa común es fundada en un nivel más alto vale, ella nos dice donde está el comandante y Marjolaine, es decir, nuestro enfrentamiento final vale maravilloso pues lo primero que quiero hacer sigue estando eso, ¿cómo? vale 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 si convencimos, por favor voy a venderte esto, 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 esto esto necesito dos de estos necesito esto esto ya es pasarse vale vale si, es lo único, si es que necesito curación como el comer pero bueno vale, pues ya está ya no necesito nada más me quiero ir hermana hermana Hildegard ¿dónde está? aquí, reprenda a Madredo, o sea pues me quiero ir ya vale, estoy lista, dime dónde están dime, dime cómo encontrar a Marjolaine por tus propias razones me confío ¿Quieres tus preciosos o no? no no si me invito más de casa en el proceso llamarlo una preocupación de mi negocio y le doy una visita al comandante Raleigh esto no es solo entre Marjolaine y yo espero que ella no sabía de los abusos que Raleigh se invitaría pero a veces soy maldita tengo que prestar al comandante ese comandante es un hijo de puta por lo que veo ojo al mar del despertar eh el mar del despertar no sé si no recuerdo yo muy bien si era el mar donde donde se echaba no fue difícil encontrar a Marjolaine sabía que yo iría es lo que ella habría hecho creo que el mar del despertar es por donde huyeron los protagonistas del Dragon Age 2 creo aparte también de donde está la isla del DLC de la expansión de este juego voy a ir a por vosotros coño eso era un dragón lo que había ahí no me lo creo vamos no me lo creo yo vamos que eso era un dragón tienen un dragón para ellos o que es que he visto ahí unas alas he visto unas alas que digo no puede ser tío pero que ya queda poquito venga vámonos si el comandante Raleigh quería su propia guerra privada contra Orlais a mi solo me importaba lo que se interponía entre Marjolaine y yo ojo pensaba que me tirarían cañonazos o algo y vámonos más joder colega de verdad eh estés pesaditos además aparte he estado leyendo eh cuáles son los eh los canónicos de en historia y al parecer simplemente son la canción los DLCs de la canción de Leliana el juego base como es como es obviamente eh la expansión como es obvio y el DLC caza de brujas ya a partir de ahí no tenemos por qué hacer ningún DLC más en historia cuidado cuidado ostia muchacho es un mini jefe otro mini jefe es precioso esto eh pero muchacho cura a este hombre nada nada oye uff menos mal venga levanta que te voy a poner un equipo de curación menor no 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 si eh vale supongo que por aquí joder 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 te vas a cagar joder macho es que el silas este no cura eh el perdón el sketch no cura tío me estoy medio muriendo tío me estoy medio muriendo tío au no no desde luego que no cura el cabrón eh el mago tío el puñetero mago joder el mago tronco me voy a curar yo porque si es por estos madre de dios eh joder hijo mio si tengo que esperar que os curéis o que me curéis la llevo clara uff gracias por esas cataplasmas si estamos en el puente un momento lo tengo en fácil si una hora de capítulo eh lo que yo os diga el dlc dura directamente una hora el dragón, el dragón de coño ¡ a ver voy a curarme y ah no tengo más vale adiós al dragón el mago el mago el mago el mago el mago el mago El mago, joder, el mago Tío Joder Leliana deja De fallar con tu madre No, tío, me muero Me muero Es que me matan, tío ¿Qué cojones hacéis? ¿Pero qué cojones? Joder, tío Es que Silas Silas no cura, macho A ver, ¿puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo con el personaje de Silas Para que solo cure? ¿Puedo hacer algo para que solo cure? Supongo manejarlo, ¿no? Que solo... Voy a jugar con él, tío Voy a hacer que cure él O sea, ese... Voy a curar yo, tío Sanar aquí, está Voy a jugar con este Penko A vosotros, vosotros No, no, no Silas, ¿qué coño estás haciendo, Silas? ¿Eres gilipollas o qué? Venga, coño Venga, cojones Ida por el dragón Macho A ver, espérate ¡Venga, levántate, coño! ¡Venga, levántate, coño! Nada, tío Me estoy metiendo toda la cura posible Y es que no puedo, tío Nada, nada Que no puedo, tío Ah, me cago en la leche ¿Cómo coño lo hago, tío? Entonces No, no gastes tanto Anda Vamos a poner test A ver, colegas Atacáis Hacéis algo Es que se quedan empanados Tío, mis personajes Que se quedan super empanados Tío, venga Coño ¿Pero qué hacéis Viniendo para acá? Joder Así no me lo paso, eh Así no me lo voy a pasar nunca Jamás en la vida ¿Pero qué hacéis Joder, tío De verdad, eh? Increíble, eh Venga, coño Madre mía Vale, voy a ver si puedo reventar al mago yo desde aquí Puto mago de los huevos Venga, venga, venga Venga, va Esta es la buena, eh Ahora que no está el mago Esta es la buena que no está el mago Bien Joder, por fin Coño Dios Cuarenta mil intentos Una hora y cinco minutos, eh Silas Todo tuyo Silas para ti De nada, hombre Una hora y pico, eh Una hora y cinco minutos Bueno, es un DLC En plan Largo Y ya está Lo hago en un vídeo Porque quería hacerlo en un vídeo Porque... Porque sí No, de divertido nada Tú todo lo haces por diversión Esto es por tu traición Sí Bueno, a ver De cuestionarte A traicionarte Hay un paso muy gordo Meter un puñetazo en la boca A la Eliana No De eso nada De eso nada Muchacha Me das pena Me das pena ¿Y ahora qué? ¿Quieres saber un secreto? Ah, vale Y vuelve a la capilla Y todo el rollo Claro Y supongo que así es como Se convertiría ella, ¿no? Gracias a Dorodea Se convertiría en una Monja de la capilla Pues nada Hasta aquí Chicos y chicas La canción De La Eliana Es decir El DLC Justamente Hasta aquí Así que nada Lo dejamos justamente aquí Muchísimas gracias Por haber visto este vídeo Dadle like si os ha gustado Dislike Si no, ya sabéis Si quieres apoyar esta serie Y quieres apoyar al canal Tan solo tienes que darle like a los vídeos Suscribiros Compartid Comentad Y activad la campanita de la suscripción Para que Youtube os avise De cuando subo un nuevo vídeo Así que nada más En el siguiente capítulo Continuaremos con la campaña De Dragon Age Origins Obviamente Que nos vamos a por los enanos Así que nada más Chicos, chicas Una vez más Muchísimas gracias Por haber visto este vídeo Y nos vemos En el próximo capítulo De Dragon Age Origins Hasta atrás Zagales